¿Se te acumulan las tareas, las asignaturas que estudiar, las actividades extraescolares, el tiempo social, el ver la tele? No pasa nada. Vamos a ver cómo podemos gestionar nuestro tiempo de estudio para apartarlo un poco del resto de actividades. Bien, para nuestro tiempo de estudio o de realizar las tareas que tengamos del instituto o universidad, es importantísimo y es clave empezar siempre por la asignatura que más odiemos. ¿Por qué? Imaginaos que tenemos que hacer deberes durante dos horas y media. Yo empiezo con la asignatura que más me gusta. Perfecto. Lo hago en 10-15 minutos porque me encanta. Luego con la segunda, luego con la tercera y llevo ya 45 minutos y ya me va costando. Y llego a la última asignatura que es la más odiada, la que me cuesta estudiar, pues no me apetece hacerla. Es decir, la hago a desgana. La hago que no me apetece. Entonces eso se refleja en la actividad y a lo mejor en una calificación no tan buena como querríamos en esa actividad o incluso en el estudio para los exámenes. Es por eso que un tip que os doy es empezar con la asignatura que menos os guste. Porque sí, aunque sea tedioso empezar, ya os la habéis quitado. Y cuando llevéis una hora, pues estudiando o haciendo los deberes, llegaréis a la asignatura que más os gusta y no será tan aburrido hacerla porque por eso os gusta. Otra forma de optimizar también el tiempo de estudio y muy similar a la anterior es preguntar a la gente de vuestro alrededor las dudas que tengáis de las asignaturas. Es decir, podemos preguntarle a nuestra familia, a nuestros tíos, a nuestros primos si algo no lo sabemos. Es decir, si yo no sé cómo se hacía un ejercicio porque en clase no lo he entendido, no lo he atendido o no me lo han explicado bien, puedo preguntar a las personas cercanas a mí o incluso en la clase siguiente no llevar la tarea hecha y preguntárselo al profesor. Es muy importante preguntar puesto que luego en casa nos ayudará a extender los conocimientos y a acortar incluso el tiempo de estudio. Si quieres más contenido y más consejos sobre técnicas de estudio, exámenes, preguntas, todo eso lo podéis encontrar en thecloudformacion.com Gracias.